Bueno, vamos a hacer un hito de nuestra galería, pues, por ahí andábamos en un operativo, porque la Trimón salió bravísima, la Trimón. Así que llamaron a la policía, a los agentes municipales, bajaron los administrativos, porque la Trimón estaba bravísima diciendo aquí nadie me saca, aquí va a correr sangre, este es mi puesto, es más, llamen a quien llame, no me voy a ir de aquí. Y bueno, ya estábamos ahí en el operativo justo, en la peatona al 2, como el jefe ya saben que es medio chichistoso, dice, y Gavilán, ¿a quién se va a coger? Digo, ¿cómo? Aquí me voy a coger. Dice, ¿a quién va a atajar para que no nos peguen? Ah, le digo yo, le cojo al pescadero, le digo, a mi suedro, al gordo. Dice, ay, ay, entonces Gavilán, a él, cójale, se da ataje, convénzale, dice. Bueno, digo, ¿y usted a quién se va a coger? Dice, yo me voy a coger a los dos pescaderos de abajo, dice. A él, bueno, le digo, ahí, vean nomás, dice. Dice, oiga, dice Gavilán, y a la Trimón, dice, ¿a quién mandamos a coger? Digo, mándele al güey, yo, el más se lleva con ella, le digo. Simón, no, dice. Simón, Simón, dice. Y a los dos Fernández, dice. Digo, no sé, mande donde la chochera, donde la platanera, le digo, a ver si es que les logra convencer. Y, pues, Simón, Simón, dice. Dice, oiga, dice, mi hermano de comunicaciones, ¿a quién le...? Digo, no sé, pregúntale. Oiga, Cristian, dice. ¿Y usted a quién se va a coger? Ay, el que sea, dice. Si es posible, el del perfil griego. Y como está hecho el chistoso, pues, el jefe, dice, se jodió Gavilán. Chucha, dice que le quiere coger a usted. Ya, déjese de huevadas. Digo, chucha, madre, no veo que esto es serio, le digo. Nos van a entrar al palo. Ay, qué lindo, dice. Chucha, nos van a entrar al garrote, le digo. Ay, mucho mejor. Le digo, nos van a dar con el palo del escoba. Ay, no, eso está muy duro, dice. Ay, no, eso está muy duro. Gracias.